Las Ruinas Circulares Las Ruinas Circulares Algunas líneas para que puedan seguir ustedes mismos Incluso algunos consejos para que puedan retomar este cuento Y lo puedan entender mucho mejor Y sobre todo, que lo puedan disfrutar Además va a ser un video mucho más corto No voy a entrar en profundidad Si alguna de las cosas de las que describa en este video Llega a no quedarles clara Pueden dejármelo en los comentarios E intentar expandirlo un poco más Y, de ser necesario, dedicarle su propio video Así que, sin más dilación Vayamos con eso Una de las cosas Que alguien me comentó Que complicaba la lectura O la escucha de este cuento Es que aparecían muchas palabras complicadas Cuyo significado resultaba desconocido Y que esto Hacía que terminaran perdiéndose Y se les dificultara mucho retomar la trama En cuanto a esto Puedo decir que es algo que a mí también me pasó Sobre todo cuando comencé la lectura de estos cuentos Años atrás Y la solución que yo encontré en aquel entonces No fue Cada vez que yo encontré una palabra Buscarla en el diccionario O googlearla Porque eso demora mucho tiempo Y al final Si lo hacemos repetidas veces Termina cansándonos Por un lado Y por el otro Nos terminamos perdiendo Del relato De la narración Por lo cual En este aspecto El consejo que yo doy Es que simplemente Dejen pasar Las palabras que no entiendan Incluso si hay fragmentos Párrafos Que no comprenden Déjenlos pasar O leanlos de nuevo Y si finalmente No le encuentran el significado No entienden Que relación guarda esto Con lo anterior Déjenlo pasar Y sigan adelante En especial Con este cuento Ya vamos a ver por qué Luego Otra cosa interesante Para mencionar Algo para tener en cuenta Es como utiliza a Borges En este cuento Los adjetivos Cómo construye Cómo construye Cómo construye Las imágenes A mí por lo menos Me parece una de las cosas Más fascinantes En este cuento Y siento yo Que construye Un ambiente Con una suerte De misticismo Con una suerte De magia Presten la atención A eso Otra de las cosas Digamos que es la figura De un dios Pero es un dios imperfecto Es un dios que comete errores Es un dios Que construyó el mundo Sí Es el gran creador Pero lo construyó imperfecto Porque él mismo lo es Y es la explicación De por qué El mundo Es tan injusto Es tan desbalanceado Y esto mismo Se conecta Con algo que nos puede servir Para mucho De los cuentos de Borges Y es que él utiliza Muchísimas veces Conceptos Filosóficos Ideas sacadas De la historia De la filosofía De sus lecturas Para construir sus tramas Por eso es que Muchísimas veces Sus tramas son tan abstractas O metafísicas Y volviendo a la idea Del demiurgo De alguna forma Este cuento Es la historia De un dios De un dios imperfecto De un dios humano Es el relato De la práctica Y de la creación Y de su fracaso Otro tema interesante Y quizás Este no sea tan común En los cuentos de Borges Es el fuerte simbolismo Que encontramos En las ruinas circulares Daré solo Dos ejemplos De esto Pero puedo asegurar Que alberga Muchos más Por un lado El sueño Como símbolo De la creación Y de la literatura Y el arte Y además Como el sueño Es esta conexión Que establece Con este hijo Que él forma Y luego El olvido También Como una suerte De redención Como una suerte De salvación Pero también Termina siendo La condena Cuando llega El recuerdo Cuando emergemos De ese sueño De olvido También Por supuesto Como la mayoría De los cuentos De Borges Aparece El laberinto En este caso Es un laberinto Circular Y de ahí El nombre Del cuento Es un laberinto Del que Sencillamente No se puede escapar Porque no tiene Ni principio Ni final Y siempre Volvemos Al mismo lugar Y esto De alguna forma Es la figura Del relato De este cuento Que se repite Al principio Y al final Y que se seguirá Repitiendo Eternamente En un ciclo De creaciones Y creados Que descubren Lo que verdaderamente Son Es el ciclo De un dios Y una sombra Que se van alternando De un creador Y su fantasma Es interesante También Como En muy pocas Niñas Al final Se nos cuenta El gran dolor Que siente Este creador Cuando se da Cuenta De que El mismo Es otro ser Amorfo Creado También Imperfecto Ficcional Y esto Nos marca Otra de las Pautas Bastante Conocidas De Borges En este caso En relación A su estilo Y es que Este Casi siempre Es sumamente Sintético No existen Largas descripciones Sino más bien Unas pocas palabras Que nos deben Alcanzar Y esto Muchas veces Dificulta La lectura Porque si no La cazamos Se nos escapa Ahora bien En cuanto Al final Del cuento Vale la pena Decir Que a diferencia De otros relatos Borges Borges Al final Nos da La clave Para interpretarlo Porque Básicamente El último Párrafo Es eso Se nos dice La verdad Por eso Es tan importante Seguir adelante Con este cuento Con este cuento Y por eso Creo que este Es un gran cuento Para iniciarse Con Borges Porque muchos relatos No ocurre esto El cuento termina Y nos quedamos En nada En cambio Si llegamos Si llegamos Al final Se nos dice Se nos revela En palabras Explícitas Que el Dios En realidad Era también Una sombra Por último Quisiera dar Dos consejos Que en realidad Recomendaría Para Todos Los textos Literarios Y es que Por un lado Es necesario Leerlo Reiteradas veces Esto nos ocurre Sobre todo Con los cuentos Y los poemas Y es que Son tan breves Que la primera vez Casi seguro No vamos a cazar Lo que está ocurriendo E incluso Si creemos Que entendemos Todo lo que ocurrió Es necesario Volverlo a leer Sobre todo Porque en la primera Lectura Siempre nos dejamos Llevar Por nuestros Sentimientos Por las circunstancias En cambio La segunda vez Ya estamos preparados Y por último Recordarles Que los textos No tienen Una única Interpretación Ya después Podemos debatir Si todo puede Significar todo O si en realidad Hay una serie O una polisemia De significados Pero Lo que es seguro Lo que no podemos Discutir Es que no existe Una única Interpretación Por eso Espero que se vayan De este video No con la certeza De que ahora Entienden Las ruinas circulares No, no Para nada Espero que ahora Sientan más ganas De volver a ese texto Como si fueran Arqueólogos Esperando Desenterrar algo Esperando Encontrar una nueva Línea de lectura Algo completamente Nuevo Y ahora Espero haberles Brindado las herramientas Necesarias Para que puedan hacerlo Y que disfruten De hacerlo Bueno Hemos llegado Al final Del video Espero que realmente Les haya resultado útil Que lo hayan disfrutado Y que ahora Cuando vuelvan A encarar el texto Puedan entenderlo Muchísimo más Si es así Me ayudaría muchísimo Dejándome un like Acá abajo Además Si les gusta El contenido Que subimos Tanto audio textos Como estos análisis Pueden suscribirse Al canal Y darle a la campanita Para que YouTube Les avise Cada vez Que subimos Un video nuevo Esto sería Todo por mi parte Gracias Por estar acá Y hasta el Próximo texto ¡Suscríbete al canal!